Música Ya no estás más al lado, corazón Y nada más solo tengo soledad La cármita, nada más solo Mi paz, mi amor, mi vida, mi amor Mi bien, mi cielo, la boca, la boca, la boca, la boca Que me hizo tan pentejo, lo pinto, lo mal Que me dio luz a mi vida Apagando ranga después A tu vida de la escuela Sinti una forma de vivir Ya no estás más animado, corazón Venirá más, solo tengo soledad Ya no te lo verte, no te dejes me Sobrete, no sé ni subir más Ya no estás más raro, corazón Venirá más, solo tengo soledad Ya no te lo verte, no te dejes me Sobrete, no te dejes me Sobrete, no te dejes me Sobrete, no te dejes me Es la historia de la mujer Apagando ranga después Que me hizo tan pentejo, lo pinto, lo mal Que me dio luz a mi vida Apagando ranga después Que me hizo tan pentejo, lo pinto, lo pinto, lo pinto Ya no estás más raro, corazón Venirá más, solo tengo soledad Ya no te lo verte, no te dejes me Sobrete, 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 no te dejes me